La mayoría parlamentaria es una construcción que se hace en el Parlamento y es clave para poder gobernar. Cuando el Partido Nacional y el Partido Colorado gobernaban, que no tenían mayoría parlamentaria, tenían que llegar a los acuerdos, bueno, se acuerdan del caso, y ahí les pedían muchos cargos ellos, y había muchos compromisos y eso obliga a bajar el programa, el proyecto. Entonces creo que para nosotros es importantísima la mayoría parlamentaria. ¿Ayuda la figura de Mujica, Walter? ¿Lo consultan? Bueno, me imagino que en el departamento de San José, usted es la referencia de la lista justamente del actual presidente. Yo soy el del entorno del Pepe, incluso estuve la otra semana, incluso nos estuvimos sacando una foto y bromeando ahí con Pepe, pero claro, antes cuando yo no era diputado y Pepe no era presidente, esto era mucho más fácil, porque teníamos más tiempo, ahora viste que en el Parlamento llevaba mucho tiempo. Y bueno, yo participo. Yo creo que como diputado por San José, tal vez ustedes acá en Libertad no me conocen mucho, pero por ejemplo el otro día estaban hablando del puerto de Aguas Profundas, el proyecto de puerto de Aguas Profundas, o sea, porque yo antes de ser diputado estudiaba todo en las cosas y veía el asunto de las hidrovías y había proyectos que casi nadie lo conocía, que es el IRSA, es un proyecto de utilizar todas las hidrovías en Latinoamérica y ahí veíamos la necesidad del puerto de Aguas Profundas. Y entonces yo tenía un secretario, empezamos, ahí estaba también la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, que fue presidente el primer año ya, y entonces le pedí a mi secretario para que hiciera un estudio, porque él incluso había trabajado en Estados Unidos y todo, e hicimos un estudio que lo financiaron incluso empresas que tenían interés en el puerto de Aguas Profundas, y ese fue el proyecto que le llevamos nosotros a Pepe Mujica en el año 2010. Pero creo que lo importante es la innovación y lograr que la población tenga la mayor capacidad en cuanto a nivel educativo, y San José es uno que tiene nivel educativo más bajo. No lo digo yo, Walter León, lo dice los estudios de la Facultad de Ciencias Económicas y todos los estudios sociales que hay sobre San José, que hay bastante información. Por eso hacemos política con base científica, o sea, nos fijamos en los estudios, no en lo que me parece a mí o lo que le parece a vos, o lo que me gusta a mí, o... Tal vez, lo que menos yo hablo es de salud, y sin embargo soy médico, y no porque no me guste, porque no quiero tampoco hacer una deformación profesional. Tenemos algunos problemas en el terreno de salud también, sobre todo en cuanto al área de primera infancia, tenemos una mortalidad alta en San José, y también tenemos muchos problemas con los chiquilines. El cerebro del ser humano es clave para el cerebro del ser humano los nueve meses de embarazo y los primeros tres años. Ahí se juega el destino, ahí es la capacidad de salir adelante en la vida. Se forman nuevos circuitos, y si no está bien alimentado el niño, o si no está estimulado, ese cerebro pierde muchas neuronas, y desarrolla circuitos que ya te acostumbras, hablando de la forma grosera, a hacer determinadas actitudes. Como vos y yo, nosotros también tenemos circuitos que no tuvimos una vida... Yo vengo de una familia muy pobre, pero por lo menos en esa época no había tantos problemas para tener una alimentación básica. Entonces, esos circuitos hacen que vos tengas determinados patrones de conducta. Entonces, muchas actitudes de los chiquilines que contravienen la ley es por esa situación, por un problema neurobiológico. Entonces, hay que tener un enfoque de neurociencia e invertir en ese sector, en el sector de la primera infancia, en San José, como también en el adulto mayor, que estamos haciendo muchas mejoras, y a través del plan, del proyecto de tener un sistema nacional de cuidados, también vamos a avanzar más todavía. Creo que la protección de la primera infancia es clave para San José también. En eso también tenemos que tener una política más científica, con más cabeza. Nosotros queremos darle otra visión a la política departamental. Y está demostrado que frente a la sociedad global, lo más importante es el territorio. En el territorio es donde se incuba todo, donde si hay gente inteligente en el territorio, hay gente creativa, ese territorio va a tener mejor calidad de vida. Y si hay gente muy conservadora y que está solo para la de ellas, bueno, yo tengo mi empresa, tengo mi negocio, soy estanciero. Solo, no creo que me malinterprete. Hay gente que es estanciera y tiene una visión más moderna. Pero si solo estoy para la mía, no me doy cuenta que necesito que toda la gente viva bien, porque eso también mejora la economía. Entonces vamos a una política más solidaria en San José. Creo que hay un nuevo ciclo de hacer política, pero con una fuerte base en el conocimiento. Creo que esa es la clave. Bueno, y ponerle pasión a las cosas. Pero sin cabeza nada vale y sin amor tampoco. Son las dos cosas.